En la vereda de la Florida, en Calima de Arién, reside Henry Orozco junto a su familia, donde han cultivado café de manera orgánica y diferenciada durante las últimas tres décadas. Lo que comenzó como una oportunidad divina de adquirir tierras hace 30 años, se transformó en un emprendimiento familiar dedicado a producir café de alta calidad. Somos un grupo familiar que cultivamos café en Calima de Arién, vereda de la Florida, desde hace 30 años, un café orgánico diferenciado. El café se llama Café Granito Marrón. El café nació, digamos, como un tema de amor por la caficultura, por la agricultura, y luego, ante las dificultades de los precios del café, a nivel nacional e internacional, pues decidimos emprender con el café. Realmente, nosotros hoy día procesamos el café y lo cultivamos como una pasión, una pasión. La verdad que, pues, no esperamos, como se dice, enriquecernos con esto, pero lo hacemos más por pasión y por amor, y por amor a la gente. Hace 14 años, cuando los precios del café se desplomaron, la familia Orozco enfrentó una decisión difícil y fue entonces cuando la esposa de Henry tomó una decisión audaz, marcando el inicio de una transformación significativa en su negocio. El Vendiendo nace desde hace 30 años, donde, a la gracia de Dios, logramos comprar un terreno en Calimaldaría, en vereda de la Florida, y hace 14 años, cuando el café, el precio del café bajó a 200.000 pesos la carga, 20.000 pesos la roba, mi señora decidió tostar el café en la finca de forma artesanal y llevarlo a la ciudad de Cali y empezar a ofrecerlo. Y con el tiempo hubo necesidad de registrar la marca y empezar a comprar maquinarias para procesar el café y transformarlo. Nosotros cultivamos variedades, caturra, variedades, castillo tambo, semi-café 2, ahora mismo estamos haciendo unos microlotes especiales de hecha, borbón rosado y borbón amarillo, y es un café cultivado orgánicamente, es un café que lo cultivamos en el uso de pesticidas ni venenos, y que lo cultivamos sin químicos como abonos, y no usamos conservantes ni aditivos porque es un café de origen de nuestra finca, a nuestra fábrica y a nuestros clientes. Es un producto totalmente responsable con la salud de ustedes y con el medio ambiente. Es un café que lo consigue en Calima al Darién, en la tienda de café Granito Marrón, calle 10, número 528. Tenemos en Calima al Darién también un punto en el parque, el parque principal de Calima al Darién, que llama Café al Parque, tenemos allí el café, y se vende bastante café vía internet y vía WhatsApp. Para consumir café Granito Marrón, COVID, primero, por ser el producto estrella en Colombia, que es nuestro café. Segundo, que es un producto orgánico diferenciado, libre de venenos, libre de químicos y libre de conservantes. Tercero, un producto vallecaucano, y nosotros debemos consumir lo nuestro, lo vallecaucano, lo colombiano, y no consumir productos extranjeros. Hoy día somos una marca con registro INVIMA, estamos certificados nacional e internacionalmente por el SENA como tostadores de café. Luego, no tenemos problema para exportar café en grano o molido. Tenemos la página web, Instagram y Facebook, como Café Granito Marrón. Por Google también lo puedes conseguir. Y el WhatsApp mío es el 315-566-3761. Allí me pueden escribir. Granito Marrón no es solo un café, es una tradición, una historia de perseverancia y amor por la tierra, con certificaciones que aseguran su calidad y pureza. Henry Orozco y su equipo están listos para continuar su legado compartiendo su pasión y su café con el mundo.